¡Ey! ¿Qué pasa? Ponte la mascarilla. ¿Eh? Sí, tío. Esto no es un juego. Esto no es ningún juego. Es un rollo, pero nos jugamos mucho. A nosotros también nos afecta. Los jóvenes jugamos un papel muy importante para frenar este virus. Usa mascarillas siempre, sobre todo si estás con personas con las que no convives. Yo no me la juego. Ponte la bien. La nariz y la boca siempre tienen que estar dentro. Podrías portar el virus sin tener síntomas y contagiar a los tuyos. Yo no se la juego. Y a ti tampoco. Guarda siempre una distancia de seguridad de metro y medio con otras personas. Evita aglomeraciones y reuniones con otras personas. Yo no te la juego. Y a ti tampoco. Evita los besos y los abrazos. No compartas vasos, cubiertos, botellas u otro tipo de objetos. Si te proteges a ti, proteges a los tuyos. Lávate las manos frecuentemente. O usa gelido alcohólico, especialmente si tocas cualquier objeto. Yo no juego con fuego. Por ti. Por mí. Por los nuestros. Si contagiamos a los mayores, puedes ser mortal. En esta partida, jugamos todos. Yo no me la juego. Yo no te la juego. Yo no se la juego. Esto no es un juego. No juegues con la salud. Es un mensaje de la Consejería de Sanidad, Consumo y Gobernación. En colaboración con el Consejo de la Juventud de Ceuta y Radiotelevisión Ceuta. Gracias por ver el video.